Estamos en este previo del Día de la Madre, coinciden varias cosas. Estamos en aniversario de Chukisaca, con dos chukisacañas de pura cepa, con tres diría yo. La tecnología nos permite vía Skype estar en contacto con Doña Justa Saavedra, 101 años de vida, directo desde Los Ángeles, California. Saludo a Britney que nos está en este momento sirviendo de, un poco no de intérprete, sino que está tomando el celular y nos va a ayudar a contestar algunas preguntas. Britney, para que la gente vea que esto es exactamente en directo, yo tengo en Bolivia las 9 menos cuarto. ¿Qué hora tú tienes en Los Ángeles, California? Aquí es las 5.45 de la mañana. Muy bien, entonces ahí estamos con esa pequeña diferencia. Estás con tu abuelita Justa, yo quiero contarte que aquí estoy con familiares tuyos, con Josefina Ruilova, que está con nosotros, y Lilian Patiño, que me imagino las conoces, por supuesto. Claro, mi familia, que las amamos mucho, sí. Te cuento que Josefina me ha dicho que en septiembre ya está tratando de ir a darles un abrazo a ustedes, va a tratar de ir hasta Los Ángeles, California. ¿Quieres decirle algo? Hola, tía, ¿cómo estás? Espero que pronto estés aquí y nos volvamos a reunir todos. Háblele, háblele. Gracias, soñamos mucho. Gracias, tiquita, te quiero mucho. Me lo vas a besar y me lo vas a abrazar a la abuelita, porque hoy día es nuestro aniversario, el 25 de mayo, que todos los años desclavamos con mi mamá, ¿ok? Sí, y así os le digo, yo te quería ser el 25 de malatía, que siempre desclavaban. Ah, caray, me desclavaban. A ver, ponle un poquito a Doña Justa, a Britney, ponle un poquito el teléfono para que le escuchemos a Doña Justa. ¿Qué les dice a los chukizaqueños, una chukizaqueña de más de 101 años? Dice, ¿qué les dices a los chukizaqueños que ya tienen 101 años en este día? Ah, ¿cuántos? Yo tengo 110, 100, un año más. ¿Qué les dices a los chukizaqueños en este día? Muchas... ¿Qué les dices a los chukizaqueños en este día? Muchas felicidades. ¡Qué lindo! Muy bien, muy bien. Doña Justa, qué lindo, Britney. A ver, le escuchemos ahora sí a Britney, que nos ayude. Miren qué linda se mantiene, ya está ahí la mamá. Ella es la que enseñó a Doña Josefina el tema de los chorizos. De todo, de todo. Primero mi abuela, después mi mamico. Después yo y después mis tías que estaban en su fe. Que siguen con la tradición. Ahora mis sobrinas están con la tradición. Y se sigue llamando Siete Lunares. Siete Lunares, sí. ¿Y las Siete Lunares originales era la abuelita? Mi mami, era la hermana de mi mamá que se llamaba Susana. Y ella tenía Siete Lunares en la cara. ¿Y las dos hermanas empezaron con esta historia? Todas, todas. Pero maravilloso. Sí. Me imagino que es un legado, Lidia, importante para ustedes. Sí, es la verdad. Yo realmente, don Juan Carlos, quedo muy feliz y, bueno, agradecida. Dígale algo a Britney. A ver, ahí está. Britney, te quiero mucho. Gracias por dándole a la abuelita de tantos años. Gracias, mamita. Abuelita, te quiero mucho. Gracias por dejarme este legado. A mí, mamita, te queremos mucho. Todos tus sobrinos, tus nietos, abuelita, que Dios te bendiga. Que todavía, Dios haga que todavía queramos verte más todavía, mamita. Te quiero mucho. Que viva Sucre, abuelita. Todos los años desfilamos. Hoy día vamos a desfilar. En nombre de vos vamos a ir al desfile cívico que se hace acá en La Paz. Y, abuelita, que Dios te bendiga, mamita. Que viva Sucre, abuelita. Así es. Qué bonita. Y que vivan Siete Lunares también. Que vivan a Siete Lunares, que definitivamente es una tradición. Me había comentado Lilian justamente esto. Britney, a ver si te colocas el teléfono. Eso, gracias, Britney. Te cuento que me había comentado Lilian hace tiempo atrás cuando hicimos una... Iba a ver una quermés de los tuquizaqueños. Me comentó que tenía a una familiar justamente de 101 años viviendo ahí en Estados Unidos. Pues hicimos la gestión y hoy día es una realidad. El que estés tú, Britney, acá. Estamos con toda una familia, varias generaciones juntos. Y de verdad, qué gusto el poder compartir con ustedes, poder disfrutar de estos momentos y poder mostrarle a la gente en el aniversario de Chuquisaca, a dos días del Día de la Madre, mostrarles este momento y un encuentro familiar muy lindo. Britney, millones de gracias, mandarle un beso a tu abuelita, una boliviana realmente notable, 101 años y se la ve lindísima desde Los Ángeles, California. Y por supuesto acá la familia que sigue la herencia con unos chorizos impresionantes que nos han traído. Pues quisiera agradecer también a todas mis tías, darles muchas felicidades allá, a las verdaderas siete lunares, a mis tías, a las sobrinas de mi abuelita. Le escuchamos un ratito a Britney, por favor. A ver, Britney, contanos cómo se vive, cómo están celebrando ustedes el Día de Chuquisaca allí en Estados Unidos. Bueno, aquí mi mamá hoy día hizo el enrollado, así que vamos a comer, festejando el Día de Sucre, escuchando las cuecas y bailando. Es un día muy bonito y que significa tanto para mi familia y especialmente para mi abuelita. Me alegra verte a ti, Britney, al lado de tu abuelita, que se la vea tan linda, tan bien puesta y de verdad que ustedes mantengan la tradición gastronómica y el cariño hacia el país. Mira qué importante, porque nos están viendo en este momento en Chuquisaca en directo y me imagino que hay muchos chuquisaqueños que se sienten felices de ver a Doña Justa Saavedra ahí, 101 años, sana y buena. Qué lindo, felicidades. Muchísimas gracias y es muy lindo tenerle a mi abuelita tantos años aquí y seguir deseando la importancia de este día. Bueno, cerremos este diálogo diciendo viva Chuquisaca, ¿está bien? Me ayudas, Britney, desde los Estados Unidos, que se escuche en Bolivia, junto con tu abuelita y ustedes también acá en el estudio, a la una, a las dos y que digamos, ¡que viva Chuquisaca! ¡Viva! ¡Viva los siete! ¡Viva mi mamá y yo también! ¡Eh! ¡Eso, Jotocita! ¡Y viva yo también! ¡Ah, de ya pa' caramba! ¡Viva Bolivia, ¿no? ¡Que viva Bolivia! A ver, escuchemos. ¡Saludos! ¡Eso, que viva Bolivia, nos dice Doña Justita, qué lindo. Britney, millones de gracias. Te mandamos un beso a la distancia y para Doña Justa, un abrazo desde La Paz y desde Bolivia. ¡Mami, te quiere mucho y felicidades por el Día de la Madre! Hoy día que te lo cocinen el picante mixto y el mondongo, mamita linda. Y te vas a dar los zapateos que sabíamos bailar. ¡Mami! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¿Qué vas a poder decir? Igualmente, abuelita, te deseo todo. A ver, ¿nos quiere decir algo, creo? ¿Nos quiere decir algo? A ver. Sí, 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 a ver. ¿Qué te quiero, amiga? ¿Cómo me puedes querer ver tu tepero? Ah, bueno, ahí nos está mandando un mensaje, ¿no? Sí, sí. Britney, a ver, contame, ¿qué nos ha dicho tu abuelita? La tecnología a veces nos falla. Britney, contame. Él está diciendo que las quiere mucho desde allá y que les extraña mucho y que les quiere un montón. ¡Eso! ¡Gracias, Britney! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades de la Madre! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Felicitaciones a todos los chuquizaqueños! Creo que el mejor homenaje... Gracias por su sobertura. No, encantado, por favor. Y cuídamela a doña Justa, que será un gusto celebrar sus 102 años este febrero. Gracias, Britney. Un abrazo a la distancia. Ana, ¿te puedo desmbrar una canción a mi mami? A ver, no sé si el tiempo nos da, pero un pedacito. De las siete lunares. De las siete lunares. La canción de los siete lunares le van a dedicar a doña... A doña Justa. A ver, dele, dele, dele. Bájame la música. La han hecho llorar a doña Justa. Está emocionada. Y las aplauden desde California. ¡Oh, qué maravilla es la tele! Gracias a Dios.